Hola, ¿sabes qué pasó con la toma de la CNDH? Lo que inició como una protesta de familiares de víctimas de violencia, dio paso a la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de colectivos feministas. Este movimiento, que exige la resolución de casos de violencia sexual, feminicidios, homicidios y desapariciones, ha ido tomando fuerza en otros estados y pone en la mira a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH. ¿Qué motivó la toma? A inicios de septiembre, Rosario Piedra recibió en la sede de la Comisión en la Ciudad de México a familiares de víctimas de violencia y a Marcela Alemán, madre de una menor que fue abusada sexualmente. La reunión concluyó sin soluciones y en protesta la señora Marcela se amarró a una silla y se negó a abandonar las instalaciones de la CNDH hasta que el caso de su hija fuera resuelto. Después de 12 horas de protesta fueron llegando colectivos y más familiares de víctimas de violencia y así surgió la toma. En la sede se realizaron pintas y parte del mobiliario fue quemado. Además, se instaló un mercado de venta y truega de productos en apoyo a la protesta. ¿Qué estados se sumaron a la toma? Las manifestantes de la Ciudad de México sacaron los archivos de la Comisión de Derechos Humanos para convertir a la sede en un refugio para las víctimas de violencia y advirtieron que harían lo mismo en otros estados. Unos días después, la segunda sede de una Comisión de Derechos Humanos en ser tomada fue la de Ecatepec, en el Estado de México, entidad que este año ocupa el primer lugar a nivel nacional en feminicidios. Sin embargo, esta toma fue impedida por elementos de la Fiscalía General del Estado de México que sacaron por la fuerza a las manifestantes. A la par, colectivos y familiares de víctimas de violencia han clausurado de forma simbólica las comisiones de Puebla, Michoacán, Veracruz, Aguascalientes y Tabasco. ¿Cuáles son las demandas? Las manifestantes acusan que las denuncias solo quedan archivadas y que no existe un sistema de procuración de justicia ni de prevención de la violencia, por lo que la exigencia principal es la resolución de los casos. También piden la renuncia de Rosario Piedra, quien de hecho ya compareció ante diputados y senadores por esta situación y otras presuntas irregularidades detectadas en la CNDH. La creación de fiscalías especializadas y casas del refugio, actualización de protocolos y la reparación del daño son otras de las demandas. Rosario Piedra Ibarra ha defendido su trabajo al frente de la Comisión Nacional, mientras que el presidente López Obrador acusa que la toma, además de vandálica, es un asunto político magnificado. En tanto, la Secretaría de Gobernación afirma que busca trazar una ruta de solución tanto con las familias de las víctimas como con los colectivos. Pero las manifestantes han señalado que no devolverán las instalaciones de la CNDH pues es el único logro que han tenido ante una institución que debería dar acompañamiento a las víctimas en su demanda por justicia. Y mientras la protesta continúa, ya sabes lo que pasó con la toma de la CNDH. ¡Gracias!